Hola, hola, gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes, haciendo este video y dándoles las gracias porque siempre están al pendiente, también disculpándome porque no he podido subir videos, han dado mal de mis manos de la tendonitis, me cambié de casa, bueno, fueron muchas cosas, pero primeramente Dios ya estaré con ustedes. Este video es de puros saluditos y espero que te lleguen hasta donde quiera que estés. Quiero mandar un saludo a Elizabeth Lezama, Alma Nava, Francis Suárez de Celaya, Claudia Ramos López de Colombia, Leonora Trejo, Gladys López de Colombia, Debbie Fajardo, María Angélica Fuentes de Conquimbo, Chile, Noreli Capote de Colombia, Miguelina Ferrer, Helen Zamora de Costa Rica, Macris de Chile, Mireya Jacob, Miriam Castrillón de Bogotá, Colombia, María Elena García Lugo de Venezuela, Mariela Ruiz Urra de Chile, Margarita Belmar de Chile, Irinias y Fuentes de Guatemala, Kenelma Ávila de Panamá, Marta Pimiento, Angelita Fierros, Gilma Magri y Collazos de Villa de Perú, Cristian Villafeitosa de Brasil, Laura Prieto de Morelia, Michoacán, Emi Salazar, Lupita Armas, Ivón Vélez Gallardo, Oneida Hernández de Villahermosa, Tabasco, Marcelina Suazo, Diana Luz Zabaleta, Reina de Perú, Fanny Ojeda, Alicia Calderini de Buenos Aires, Argentina, Patricia Mercedes y Evano Nájera de Chiapas, México. Un besito a todos ustedes y muchas gracias porque siempre están al pendiente y siempre están muy lindas con sus bellos comentarios, con sus bendiciones y la verdad yo me da muchísimo gusto y con mucho gusto yo también les mando muchas bendiciones, se les quiere mucho tote. Y pues bien, las invito también a que me ayuden por favor a ver la lista de reproducción de Navidad que ya tengo para que ustedes puedan ir haciendo sus trabajos, para esos regalos, verdad, para adornar sus casas. Yo sé que les va a encantar y cualquiera de mis videos los pongo a sus órdenes y gracias porque yo sé que me van a ayudar a verlos y a compartirlos para seguir adelante con este canal. Y pues bien, quiero mandar otro saludo a Isabel Guadagno de Argentina, Soyla Moreno de Tijuana, Yolanda García de Colombia, Uri Carvajal de Acapulco Guerrero, María Flerida Medina, Alma Carmona, Rocío López Reyes de Toluca, Gretel Barbosa, Guadalupe Antonio de Zumpango, Estado de México, Elena Valle Estrada, Rebeca Ruiz de Mexicali, Almi López, Aurora Paredes de la Ciudad de México, Margarita Morales García, Juana Landeros, Mar Hernández, Reina Pérez de Chiapas, México, Analia Valverde de Costa Rica, Elizabeth Guzmán de Colombia, Yami Jiménez de Costa Rica, Flor de María Coque de Ambrosio de Guatemala, Rocío Restrepo, Montalegre de Colombia, Graciela Rencón Pérez de Bogotá, Colombia, Julissa Hernández de Naucalpan, Mari Telman Romero de Acapulco Guerrero, Rosalba Caudillo de Chiapas, Araceli Hernández de Veracruz, Veracruz, Marta Bonilla de Chiapas, México, Lene Martins de Brasil, Samantha Chiu, Sabi Tafur de Perú, Genoveva Orozco, Bobadilla, María Cita de Saltillo, Coahuila, Julia Galvez, Alejandra Robledo de San José, Argentina. Pues un abrazo y un beso a todos ustedes. Pues bien, este video quería yo mencionar a todas ustedes para que estén al pendiente, ¿verdad? Y sabiendo que yo leo sus mensajes, leo todos sus comentarios que me mandan y pues les mando muchas bendiciones y pues les voy a dar otros últimos saludos y nos vemos en una próxima. Marta Suaste del Taller de Bordado de Rincón de Mamá de Tlalnepantla, saludos a todas las que están en ese grupo, en ese Taller de Bordado. Estela del Estado de México, Giovanna López de Buenaventura, Colombia, Gladys Marcelo de Perú, Huánuco, Octulia Melgarejo de Argentina, Lidia Astudillo de Ecuador, Ana Ruda Amiga Noriega del Estado de México, Blanca Soriano Grimaldo, Celia Centeno, María Guadalupe González Camacho, Pati de Siga, Teresa Mendoza, Mati Solís, Margarita Galicia Yáñez, Marta Cuenca Gómez, Lilian García, Lupita Huitaker y al grupo de Amiguitas de Acayucan, Veracruz, Lupita Guajardo de Apodaca, Nuevo León, Patricia Georgina Asencio Tapia, Claudia Carolina Reyes Martínez de Bucaramanga, Santander, Colombia, Juanis Gojonca Zaldívar y Dulce Sol Rodríguez. Dios me las bendiga grandemente, la verdad les mando muchísimos besos, gracias porque siempre están al pendiente, preocupadas por mí y pues nos vemos en una próxima, esperamos en Dios que ya con nuevos tutoriales, nuevos paso a paso, Dios me los bendiga, un besote a todas y se les quiere mucho todo, besitos, bye. ¡Gracias!